Cae la nieve, esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Es como un cortejo de lágrimas blancas Y el pájaro canta las penas del alma Esta tarde no vendrás Y no vienes a verme Cae la nieve, esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Esta incertidumbre El frío y la ausencia, odioso silencio Inmensa tristeza, esta tarde no vendrás Grito al desesperar Más caer a nieve y a mi lado no vienes You're here, there's nothing I fear And I know that my heart will go Don't do it It's me, it's me, it's me, It's me, it's me, it's me It's me, it's me, it's me